¿Qué es la instalación solar térmica? Buenas, soy André Elvira, del servicio Nostra Banchel, y os voy a enseñar el dimensionamiento y el montaje de una instalación solar térmica para calentar un jacuzzi. La instalación es una que hizo mi padre hace unos años, y pues voy a aprovechar, la voy a montar yo para este verano, y de paso la voy a dimensionar. Aquí dije que hice los cálculos y me salió que estaba un poco sobredimensionada. Tanto en superficie de captación como el AMF que nos aporta. Vale, aquí tenemos el diseño de la instalación, en el que llama la atención caído pombas. Una es la piscina y otra la normal de impulsión, que vemos a la derecha, y que está enchufada, en este caso, al agua de red, porque es necesario llevarla para su correcto funcionamiento. También vemos entre los otros componentes de la instalación, un purgador, una electroválvula, un reductor de presión y una válvula antirretorno. Y una sonda de temperatura que va a conectar a la válvula y la bomba, que en este caso no está instalado y lo vamos a intentar poner ahora. Vale, ahora vamos a ver los componentes de la instalación. Y aquí tenemos la bomba. Estos son unos tubos de cobre que ascienden y descienden de la zona de colector. Un purgador. Un reductor de presión para que funcione mejor la electroválvula. La electroválvula. Las mangueras, que también están las del filtro. Una sonda de temperatura. Esto es la válvula antirretorno, que ya aproveché y os enseñé cómo es por dentro. Y el colector un poco rudimentario, que está compuesto por tuberiante polietiliano. Aquí tenemos la entrada y la salida de agua. Estos son las uniones del jacuzzi y la bomba, las originales. Y estas son las derivaciones que vamos a poner ahí. Y pues se queda así. Vale, aquí he empezado a montar los enganches rápidos. Este en concreto es el de la entrada de agua caliente al jacuzzi. Que baja desde el colector por el tubo de cobre de la pared. Y hace el recorrido que se ve ahora. Vale, y aquí tenemos ahora la electroválvula unida al reductor de presión. Que al final no se lo pudimos montar. Porque el reductor de presión hacía falta porque la electroválvula no funcionaba con tanta presión. Y con el reductor de presión tampoco funcionaba. Pero la idea es comprar otra electroválvula e intentarlo de nuevo. Vale, aquí ya tenemos todo el circuito prácticamente montado. Eso es un filtro de... No está incluido en el esquema porque... Al final el recorrido que hace el agua es el mismo y va a ser complicado más. Y aquí empieza a llenar todo el circuito con agua. Vale. Vale, como apreciaréis ahora en el filtro. Se ve que hay algunas pérdidas de agua. Y no solo en el filtro, en otros puntos. En algunas riñones también se perdió agua. Así que en este momento tuve que cerrar la llave de agua. Y hoy reforzar las riñones y después llenarlo otra vez. Vale, esto es la zona de temperatura. Con la temperatura de 9,3 grados Celsius que es la del agua de Ré. Y aquí ya había reforzado las riñones y había vuelto a llenar el circuito. Que se nota como sale el agua con más fuerza que antes. Vale. Lo que habéis visto hasta ahora, la fuerza que llevaba el agua es la fuerza que traía de la red. Y ahora se ve como cierro la llave y la bomba se encarga de la impulsión del agua. Y se nota ahora cuando lo enfoque como sale el chorro de agua caliente con mucha más fuerza que antes. Vale, como os he comentado antes, habíamos intentado conectar la sonda de temperatura a la bomba y la electroválvula. Y eso que acabáis de ver que lo he enchufado es un temporizador. Que como no lo podemos poner así, pues metemos el agua en ciclos cada cierto tiempo. Y se aguanta un rato el agua arriba en el colector y cuando está lo suficientemente caliente vuelve al jacuzzi.